Me van a espantar porque nosotros tenemos otros medios para seguir con ustedes, ok, así es de que nos vamos rápidamente con el tema para mi amigo, el pepetrueno que nos dijo, ay ponme la de tú me descuidaste pinche Foris, bueno pues ahí va Tú me descuidaste Para Jorge González, Rafael Tapia, Mendoza, para Sonido Tejano, desde Vernon, California Se llama tú me descuidaste, hija de Toña, para Alba López, ahí le va Donde chingados está López Dani, que ya le iba a poner su rola, te vas con él y te quedas con el Foris Ya se fue, ya no se la pone, ahí va Tú me descuidaste, nunca lo notaste Tú me descuidaste, mira lo que pasó Tus besos y caricias vuelan como antes Y no te preocupes, voy a perdonarte Pero a pesar de todo tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Tenía encima otras miradas Tú me descuidaste, tú me descuidaste, tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío, que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte, pero tú me obligabas Estaba sin ti, estaba sin ti Estaba sin ti, no, 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 no Te pido perdón, yo no quería fallarte No quise lastimarte, pero así nos pasó Porque esa distancia nos dejó Porque esa distancia nos dejó un vacío Tú fuiste la culpable Mataste nuestro amor Tú me descuidaste, nunca lo notaste Tus besos y caricias no eran como antes Y no te preocupes, voy a perdonarte Pero a pesar de todo tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Tenía encima otras miradas Y tú me descuidaste Tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío Que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte Pero tú me obligabas Estaba sin ti Oye Desde Medel de Urban City Desde el musicólogo El príncipe Tú me descuidaste Nunca lo notaste Tú no quería fallarte Tú no quería fallarte Pero tú me obligaste Tú me descuidaste Nunca lo notaste Tú no quería fallarte Tú no quería fallarte Y se ponen mil dólares más Va, güey, órale Otro cachote para mi carrerote Tú no quería fallarte El tema, la neta, sí vale la pena Tú me descuidaste Tú no quería fallarte Tú no quería fallarte Presencia y calidad Con Porque esa distancia nos dejó un vacío Tú fuiste la Llegó mi carrerote Desde Reno, Nevada Alcaché Romero Saludos para mi carrerote Alcaché Allá en Reno, Nevada Para La organización Me olvidé Ahí va Se la apagó Uy, se fue la luz así De repente, me cae Aquí llega el diablo Sabía Tú me descuidaste Mamacita La lista para el amorcito Que está con nosotros otra vez Bueno, no ha llegado mi amiga De López O bien Y encima otras miradas Tú me descuidaste La mi carrerote Y la mujer que se fue Lejos, lejos, lejos ¿Dónde andas? ¡Eva! La sonido pantera Pero tú me obligabas Ya en New Mexico No, ¿verdad? Phoenix, Arizona Oye Esto para Alfred Para mi sobrino Fernando Tú me descuidaste La de la sonido sonero Venga Que me lo arreglo Que me lo arreglo Que me lo arreglo Te lo arreglo Te lo arreglo Tú me descuidaste Tú me descuidaste Nunca no lo arreglo Y está para Lupita La Traviesa Y también para Capito López Buenos días Dice Y está para el Niño Azul Es todo Niño Azul Ahí va Tú me descuidaste Yo no quería fallarte Tú Solamente tú Eres la culpable De que todo Terminara Tú me descuidaste Nunca lo notaste Yo no quería fallarte Por esta relación Tú cuánto no daba Tú cuánto no hice Salsa urbana Cristóbal Array Te lo ves Y Sombra Salsa Andele sabroso dice El príncipe Se va Se va el tema Y Urban Salsa Y se fue Bueno pues Hasta ahí llegó Para mi jornada